Comenzamos este bloque tal cual lo habíamos prometido. Estamos en línea directa con el gobierno de la provincia de Córdoba, más precisamente con el secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. Alfonso, seguramente nos estás escuchando. Muchas gracias por darnos unos minutitos. No, el gusto es mío poder estar en contacto con ustedes. Bueno, Alfonso, una jornada que será enteramente dedicada a la entrega de móviles que fueron presentados hace algunos días atrás de Seguridad Ciudadana. Muchos llegarán a los departamentos Marcos Juárez y a nuestro departamento Unión. Efectivamente, el gobernador de la provincia ha presentado 40 móviles cero kilómetros de Seguridad Ciudadana que se suman a otros 140 que fueron entregados con anterioridad, de los cuales en Juntiniano Pose ya hay, algunos de ellos. Y esto se hace en el marco del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, donde se articulan políticas públicas de cooperación institucional entre los gobiernos municipales y el gobierno provincial, interactuando en materia de prevención fundamentalmente. Y en este momento, que está trazado por las circunstancias de emergencia sanitaria que establece la pandemia coronavirus, es importante que los municipios cuenten con este recurso para posibilitar las estrategias que muchos tienen en materia sanitaria, como es el ordenamiento urbano, por ahí sistematizar algunos accesos a distintas localidades. Y en ese sentido, visitaremos la localidad de Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez, donde entregaremos un auto. Luego estaremos en Inrivilla, haciendo lo propio. Después entregaremos un auto en San Marcos Sur, otro en Sintra y otro en la localidad de Montemais. Así que será una intensa jornada que cubrirá los departamentos Marcos Juárez y Unión. Un plan de seguridad, Alfonso, te decía, imagino, no ha tenido en cuenta esta circunstancia que nadie ha elegido y que ha cambiado drásticamente las formas de trabajar, ¿no? Aún así, ¿cómo ha continuado la labor de la Fuerza de Seguridad? En una gran parte abocada a los controles de las medidas sanitarias, ¿no? Eso, ¿cómo se ha complementado con los controles habituales de rutina, Alfonso? Bueno, es muy buena tu pregunta. Muy, muy buena tu pregunta. La policía de la provincia, como todas las policías del país, tiene una responsabilidad primaria, que es atender la inseguridad pública. Que lamentablemente, por cierto, al igual que ocurre en toda América Latina, en el resto del país, y Córdoba no se sustrae a sus efectos, es un verdadero flagelo. El flagelo de la inseguridad, atravesado por la narco-criminalidad, las adicciones, la exclusión social y diversos motivos. En ese contexto, apareció en buena parte del mundo, y particularmente en América también, la pandemia coronavirus. Y el país se ha abocado a evitar los efectos trágicos que tal circunstancia ha ocasionado en otros países. Y el decreto de necesidad y urgencia, editado por el presidente de la República, hace recaer en las fuerzas de seguridad provinciales y federales la responsabilidad de hacer cumplir las medidas de cuarentena, denominadas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Consecuentemente, la policía viene trabajando a destajo, desde el día 20 de marzo, y yo aprovecho esta oportunidad para rendirle un reconocimiento a la tarea que está cumpliendo el personal de la policía de la provincia. En toda su jerarquía, los hombres y mujeres que integran la institución. Por supuesto, que tienen el inestimable aporte de los intendentes municipales, del personal de los equipos de salud, de los bomberos voluntarios y de la inmensa mayoría de los cordobeses que disciplinadamente y con mucha responsabilidad social están cumpliendo con la cuarentena. Y otros que lamentablemente no comprenden o que lamentablemente no pueden cumplir estrictamente con la cuarentena porque también es justo decir que una cuarentena tan extensa significa padecimientos de todo orden, económico, familiar, afectivo, pero por encima de todo tenemos que comprender que este monumental esfuerzo está hecho en favor de la vida y de salud pública de los cordobeses. No, totalmente. Yo creo que Alfonso, llegamos desde el 21 de marzo unas 21.000 detenciones, notificaciones en la provincia. Ha sido una tarea difícil para el oficial de calle esto, ¿no? Entender situaciones pero siempre acatando una ley y teniendo en claro las cuestiones sanitarias. Digo, uno los ve trabajar y los ve muy firmes. Digo, ¿eso ha bajado desde ustedes, desde el primer día, Alfonso, esta concientización hacia la fuerza? Córdoba tiene una gran policía, una gran policía muy comprometida con la sociedad, que por supuesto no está exenta de que alguno de sus miembros cometa algún error, son más de 22.000 efectivos, pero yo le puedo decir que como Ministro de Seguridad el gobierno de la provincia de Córdoba me siento sumamente orgulloso de la policía de la provincia. y ha afrontado con mucha responsabilidad social un gran desafío que no es un operativo de seguridad, sino que es un operativo sanitario que no tiene otro propósito que no sea cuidar de la vida y de la salud de los cordobeses. Y en ese sentido efectivamente han sido 21.000 personas las que han sido puestas a disposición de la justicia por no cumplir con las medidas sanitarias. Y bueno, la policía en ese caso no tiene opción. Tiene que hacer cesar esa conducta antisocial y antijurídica y poner a estas personas al servicio de los fiscales. Alfonso, teniendo en cuenta y ya llevándote un poquito a lo que ocurre en Córdoba Capital o a las grandes urbes, tomo como ejemplo el anuncio de varios comerciantes de Córdoba de empezar más allá de cualquier medida la actividad. ¿Cómo manejará la fuerza de seguridad si esto ocurre el próximo lunes, teniendo en cuenta que la cuarentena puede extenderse, Ministro? Bueno, en primer lugar vamos a guardar con expectativas los anuncios del Presidente de la Nación, quien es la máxima autoridad nacional y quien fija las reglas de materia sanitaria a las que Córdoba ha resuelto adherir y ceñirse. A posteriori de ello serán los fiscales, porque usted sabe que la policía es auxiliar de la justicia y serán los fiscales los que fijen un temperamento y los que reglen el accionar de la policía. Consecuentemente estaremos a resulta de los anuncios del Presidente. No quisiera yo precipitarme y quisiera ser responsable y cauto respecto de esta situación. Está clarísimo. Y finalmente, si usted me permite, quisiera abordar esta cuestión con un axioma. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sí, está claro, está claro el mensaje. Alfonso, agradeciéndote estos minutos y para ir cerrando, como todo, esta situación va a marcar un antes y un después, ¿no? En materia de seguridad también lo será, Alfonso. Mirá, indudablemente la pandemia ha corrido un velo sobre una situación que es lo que decíamos recién, el flagelo de la inseguridad. Evidentemente, la menor transitabilidad de personas en la vía pública ha hecho descender los índices delictivos y la mayor presencia de las personas en sus hogares también ha sido disuasiva de los delincuentes que muchas veces se aprovechan de las casas sin moradores. Cuando culmine la pandemia, ese velo habrá de correrse y a mayor transitabilidad seguramente aparecerán los problemas que si bien están como atenuados, están lejos de ser resueltos. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando entre todos para tener un país y una provincia cada día más segura. Alfonso, le agradecemos mucho y en el saludo a usted a todos los efectivos de la Fuerza, quienes están en POSE aquí en el departamento, que nos ven también y que están trabajando mucho estos días y lo sabemos. Muchísimas gracias. Me alegro que POSE recuerdo aquellos primeros días de este año y los últimos días del año pasado, cuando estuvimos allá en ese momento tan difícil como fueron las inundaciones, me alegro que POSE, con esa potencia tremenda que tiene, se haya puesto de pie y seguramente va a seguir siendo una de las naves insignia que tiene el sudeste provincial. Un abrazo grande, Alfonso. Que tengas una buena jornada. Igualmente. Alfonso Mosquer, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, pasaba por nuestra pantalla y ya que estamos hablando del gobierno de la provincia de Córdoba, compartimos este informe. Ayer hablábamos de las cuestiones de recuperación industrial, charlábamos recién con el ministro de Seguridad de la provincia y tenemos más información que presentamos a continuación.